Chicos les voy a mostrar un sniper que abate de uno en la cabeza, está pegando muy bien, tiene poca caída de bala y te lo recomiendo al 100% para solo, duo, trio y squad Te voy a mostrar su mejor clase definitivamente, así que estoy hablando de nada más y nada menos que el FJX Imperium Aquí tenemos el silenciador de sonido Nilsson, aquí lo vamos a ajustar, lo ponemos así como están viendo en pantalla También tenemos aquí el cañón el primero, lo ajustamos, lo ponemos así para que pegue bien rico Aquí tenemos el láser de 7MW para apuntar mucho más rápido y que tengamos mayor estabilidad, lo ajustamos y lo ponemos así Aquí tenemos la munición explosiva, aquí la ajustamos y la ponemos así también como ven en pantalla Y aquí tenemos el cerrojo FJX Blats y este no lleva ajuste, así que lo dejamos así, prueben esta clase, está pegando muy bien Gané varias partidas muy buenas, así que los dejo con el gameplay y después vienen y se ponen la clase Así que mi gente, vamos allá Mucha pelea aquí, mucha pelea No, tú te atrevas a robarme este también, bueno, yo te mando Te pongo una orden de alejamiento Tengo mucha gente aquí, tengo equipo full A ti otro Me gusta otro Aquí hay gente ven ¡Qué madre! ¡Qué lejos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 No lo entiendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Hay demasiada gente aquí! ¡No, no, no! ¡Demasiada gente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, te vi! ¡Wey, pero! ¿Qué? 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 ¡No! No dudas, ¿eh? En la calle hay gente, ¿eh? ¡Mamá, viene! ¡Sabe mucho! ¿Sabe mucho? Entonces estudió, fue la escuela entonces ¡No! ¡Morí, morí, morí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh! Aquí delante de la casa hay gente Me estaban apuntando de atrás, me viene uno Desplacado ¡Aquí, aquí! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Estás reviviendo, estás reviviendo! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ese mío! ¡Dile, dile, dile! ¡Uy, no te salve la nalga ahí, eh! ¡Pero muy bien salvada! ¡Let's go! Ya, deja, no me robes, no me robes ¡Ese mío! 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 ¡No! ¡Ese mío! ¡Ese mío! ¡Ese mío! ¡Ese mío! ¡Ese mío! ¡Ay, no! ¡Ey, qué robo, eh! ¡Hola, Danroff! ¿Cómo estás? ¡Ey, no me robes a kill! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡No me robes! ¡No! ¡No, Klau! ¿Por qué te bebiste esa agua? ¡No, Klau! ¡No me robes! Yo le iba a rushear, yo le iba a rushear, pero yo dije no, 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 yo no lo voy a rushear, ¿no? Porque, y me dice, si a este le va a matar, si a este le va a matar, ¿eh? Lo pego, lo pego, lo pego, lo pego. ¡Casi! Memo, el me está botando, está bien, yo me voy ahora, espérate. No. Le di, le di, le di, ayúdame, clavo, ayúdame. No, clavo, ayúdame, queda un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Ha batido, ha batido, ha batido, ha batido, queda un solo, ahora sí que un solo. una bala, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala. Tío, no se va a claud, perdón, una bala, una bala. Corre, tira, le cae, le cae, le cae, le cae, le cae. No, ya lo arregle, lo arregle, lo arregle, lo arregle. No. No tengo, no tengo. ¡Excelente, loco! ¡Excelente, loco! ¡Excelente! ¿Tengo gente aquí? ¿Todo ocorrent el bl merging? ¿Qué hay, omega!? ¿Por qué esto está en ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pues está en los colegas? ¿En mi これ? ¿A circles налóổi項目 aquí? ¡Excelente! 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 ¡Clawoame, por favor! ¡Clawoame, despertamos! ¡Va, activísimo! Necesito ayuda aquí Claudio, estoy muy acorralado, estoy muy acorralado Ahora T1 ¡Mierda! 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 ¡Ting wipe! ¡Oh my god! Ahora sí viene, ese es porque lo más... ¡Jajaja! ¿Tienes que hacer esto? ¡Mierda! 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 Sí, T1 ya, T1 ¡Mierda! ¡El último mío, el último mío, el último mío! ¡Sí, señor! GG ¡Ya! ¡Que todo!